Hola que tal a todos, les voy a contar un secreto. Nunca vi Lost y la verdad es que tengo ganas de verlo. Y como muchos me dijeron que hay que verla, porque bueno, todos los que vimos series y que estamos viendo series en estos momentos saben que hay que ver Lost, así que decidí empezar a verla. Y lo que voy a hacer es hacer una especie de videos cada vez que termino un episodio y lo voy a subir al otro día en una lista de reproducción. No voy a goblear nada, no voy a ver nada, porque si bien creo que sé cómo termina, no estoy muy seguro de cómo. Y además no sé cuántos mueren, cuántos no mueren, así que la idea es que nada, verlo. Si alguno quiere hacer un rewatch conmigo también puede hacerlo. Voy a estar tuiteando todo lo que me parece la serie con el hashtag miramoslost. Y nada, me pueden seguir a mí en Twitter, soy arroba maurolino. Y bueno, ya vi el piloto, así que voy a hablar un poquitito de eso. Va a ser un video muy corto, porque la verdad es que no tengo ganas de analizar y analizar constantemente lo que está pasando. Lo primero que voy a decir es que vi muchísimas caras conocidas. Yo soy muy fan de Vampire Garis, así que lo primero que me gusté fue a Daemon. Además, tuve una época también en la que vi Once Upon a Time. Y la vi a Bella, que está embarazada y está bastante joven, pero está igual ahora, así que bastante raro eso. No he envejecido ni un año. También noté rápido que estaba Angelina Lili, que está preciosa. La verdad es que, si quieres hablar de grande también es hermosa. Nada, es preciosa, muy muy linda. También además vi un montón de caras conocidas, pero que los tengo, digo, ¿de dónde los tengo? Pero la verdad es que no voy a doblear, porque no quiero, en serio, no quiero spoilearme nada. Así que, si son tan almables, no spoilearme, se los voy a agradecer mucho. Porque, nada, la idea es poder ver, no sé, creo que son seis temporadas, así de corrido, y que pueda llegar a un final feliz sin que nadie me spoile qué es lo que está pasando. Por un lado me parece que está muy bueno que haya sobrevivido tanta gente, porque vamos a ver, no sé, creo que eran 48, si bien escuché bien. Así que vamos a ver como 48 historias en flashbacks, así que si son seis temporadas me parece que va a estar bueno. Tengo muchas dudas con Charlie, me parece que algo raro esconde, porque, nada, primero me parece que lo vi en el avión, pasa rápido, y es como que, no sé, hay algo atrás de él ahí. Me parece que es algo turbio esconde. Luego del piloto, la verdad que puedo decir es que hay mucho suspenso, no sé qué es lo que hay afuera, me parece como gigantes, o algún monstruo. Así que, bueno, voy a ver mañana el segundo episodio para ver cómo sigue todo esto, pero hay alguien más afuera, no están solos, y por ahora no hay comunicaciones con el exterior. Me gusta que haya así como una especie de desconfianza en algunos personajes, me parece que lo primero que hay que ver es que nadie sabe nada del que está al lado, así que hay que desconfiar de todos. Ya quiero que Jake y Kate tengan así relaciones, ojalá haya algún futuro amoroso ahí, porque me parece que sería bastante interesante, además son los dos muy lindos, así que podrían tener bebés muy lindos. Y duró sus seis temporadas, así que si ninguno de los dos murió, así que capaz podría haber bebés en el medio, pero bueno, no sé, y espero que ninguno me diga nada. La verdad es que tengo ganas de darle play al segundo, pero ya son las 12 de la noche, así que no creo que lo haga, porque mañana me estoy levantando muy temprano. Pero bueno, nada, voy a editar y subir este video rápido, y voy a seguir subiendo a una lista de reproducción todos estos videos. Van a ver que van a estar muy pocos editados, porque voy a tratar de buscar la menos cantidad de imágenes posible, porque la verdad es que no me quiero spoilear nada. Así que se los repito, por favor, no me spoileen, pueden tuitear con el hashtag MiramosLost, y seguirme a mí en Twitter, Mauro Lino, y voy a ir comentando lo que me parece la serie ahí, y además acá, constantemente. Así que, por favor, si les gusta la idea, por favor, denle like, suscríbanse, y nos vemos en un próximo video. Chau.